La borrasca filomena dejó en Canarias abundantes lluvias y nieve, embalses casi llenos de agua, que en Gran Canaria tienen para dos años, regeneración de las cuencas acuíferas, de la galería y de los pozos, limpieza de las tierras de regadío, algunas quemadas por la sale de las aguas de pozos, de los correctores que el agricultor les pone y de los productos químicos, abonos y fitosanitarios. Pero el agua caída en el hierro, más de 200 litros por metro cuadrado, nos ha dejado unos campos agradecidos que rápidamente se han poblado de verde. El alimento básico y principal, así como sostenible, de nuestros animales de pastoreo, ovejas, cabras, vacas, y eso ha ocurrido prácticamente en todas las islas, principalmente en el hierro, la palma, la gomera, Tenerife y Gran Canaria, que han permitido la transhumancia. En el hierro nos hemos acercado a uno de los pastores, Aurelio Cabrera, y a sus ovejas. Hombre, más bien los aporta la tranquilidad, el que nadie los mande. Vivir en la naturaleza, respirar un aire puro, en fin, es uno el mismo dueño, el mismo patrón, nadie tiene que estar pendiente de... Trabaja uno, eso sí, las 24 horas prácticamente, pero lo hace a gusto porque le gusta. En el pastoreo yo primero empecé, tenía 16 años con cabras y con ovejas fijos desde el 2000. Llevo prácticamente 21 años con ovejas. Vive uno, no para ponerse rico, pero sí alcanza a uno la comida bien, sí. A las 6 de la mañana se levanta uno, mientras bebe café y tal, viene saliendo, rompiendo el día. A las 11 de la Sierra 1, Ordeña, va a ir a casa a comer y volver a salir hasta las 8, más o menos. Hasta las 8, ya un rato oscurecido, que se cierran para la huerta. Este año hay poco ganado por la situación que estamos, pero sí, todavía quedan como unas 160, por ahí quedan todavía, sí. Ahora hay donde, gracias a Dios, que llovió porque estaba uno con la ropa al cuello y ya, gracias a Dios, ya hay comida, ya tienen hierbas que comer, la que quieran, ya vamos. De otros años lo que hacía era tumbarte gasas. Este año tuvimos que hablar un poco por la comida que viene de fuera, un poco la paja y alfalfa, más bien sobre todo cuando parieron. Pero yo, estos años, el tumbarle tegasaste en el verano, cuando ya no lo alcanzan, tumbarle para el suelo, para que les coman en el suelo. Que yo pienso, para mí, que la mejor reacción que tenemos aquí es el tegasaste. Hombre, está potenciado, pero lo que hace falta también es el regadío. El regadío, que haya regadío aquí arriba en este Nidafi, porque un año malo, una olla de estas, le siembra uno de forraje, de alfalfa, y aunque sea cegándole o de sorgo, tiene uno comida para los animales, no tiene uno que traerla de fuera. Pero llevamos años que están batallando con eso, con el plan de regadío, y ya está la fecha, que nada, ahora dicen, dicen, que si lo van, que ya eso está aprobado, que lo van a aplicar, bueno, vamos a esperar a ver si... No, ya está bien, no, te deres y tegasaste si hay sembrado, no, eso sí hay, no, eso sí hay, prácticamente casi todos los pastores tenemos cercados para, de te deres y tegasaste para el verano. Pero claro, nos hace falta, para esto, para un año que se presente un año malo, como se presentó este año pasado, y si hubiese habido agua aquí arriba en este Nidafi, hubiese sido otro cantar, porque ya uno no es lo mismo sembrar y cegar y cortar, que traer paja de fuera, que sale muy cara aquí en la isla. La alpaca, casi raspando los 300 euros, 800 kilos, 800 kilos, este año mismo lo estaba durando tres días, no, se le estábamos echando el ganado vacío, la ruina en casa, ahora mismo tenemos que esperar dos o tres meses para pagar lo que se comieron en los meses de ese día. Entonces, a ver, pero bueno, gracias a Dios ahora ya llovió y va uno compensando uno un poco, pero bueno. Hombre, vivir vive, el problema es las administraciones, los problemas que están poniendo, por ejemplo, para adquirir el registro sanitario, el registro de explotación, le piden miles de requisitos y papeles y papeles, al final se cansan y no, se obstinan y no empiezan. Entonces yo pienso que el riesgo no se van a poner, pero para la comida la alcanzan, igual sea con ovejas o sea con cabras o la comidista, para el día la van consiguiendo. Desgraciadamente, para empezar no se puede, no puede, porque para empezar tienes que tener unas miles y miles de euros para poder empezar, pues si te las aprueban y te las dan cuando prácticamente ya no te hacen falta, cuando deberían de darlas es cuando realmente hace falta. Yo no digo que, bueno, usted quiera hacer una cuadra, ¿vale? No vamos a desear a toda la ayuda, lo que le pertenece. Deme la mitad para poder ir empezando y cuando ya esté terminada, pues vale. ¿Por qué? Porque tienes que sacar todo el dinero del bolsillo y después esperar dos o tres años a que te dé la subvención, pues mira al banco lo que te va comiendo de interés y si tienes que pagar un préstamo. Hombre, yo pienso que sí. Yo pienso que esto habría, que el gobierno de Canarias o el gobierno español, la consejería, tiene que tomar otras medidas y potenciar más. Ahora mismo con lo del COVID, si no fuera la agricultura y la ganadería, la mitad de la gente se muere de hambre. Y nosotros somos los que estamos salvando la economía de España, pero los están llegando demasiado tarde. Prácticamente cuando en verdad necesitábamos, que eran el verano, no los llegaron, los están llegando ahora, los llegaron ahora en el mes de diciembre. Entonces cuando ya uno está con los vacuentes que tiene falta que te echen una ayuda, que te den algo. Son lentos, eso es lo que yo entiendo. Te dicen, no, está aprobado, pero desde que te dicen que está aprobado a que te le ingresen, te pega ahí meses y meses. Adelanta un poco para que el sector vaya escapando un poco. El consumidor no valora el trabajo que tenemos los ganaderos y el sacrificio para sacar un litro de leche. Pues yo pienso que eso tendría que el gobierno de querer meter mano dura y potenciar más el producto local. Importar menos de fuera y obligar a la gente a que coma el producto local, tanto comedores, para los niños, residencias, en vez de traer de fuera, la gente del campo, venga, comprar lo del campo. Si hay mucha gente que no sabe, ni lo que es una oveja, en realidad falta más información. Falta más información tanto por la tele o por las redes sociales, que ya hoy está todo el mundo conectado. Darle más información al consumidor de que consuma un producto local. Yo pienso que no, porque esto aquí, cuando ya cabemos un par de ganaderos, mayoría tal, esto termina acabándose porque gente joven no se meten por eso mismo. Entonces esto termina, la oveja termina acabándose. Quedarán un par de corrales de cabras, pero lo que es la ganadería extensiva termina acabándose. Tanto aquí como a nivel de toroganaria. Si no, a pesar de que la lluvia ha venido bien, pero eso. La gente joven, si no toman otras medidas para que la gente joven empiece, esto se acaba. La ganadería extensiva, en el hierro, por lo menos en el hierro se acaba. Detrás de cada uno de los buenos quesos que hay en Canarias, hay personas, hombres y mujeres, muchos jóvenes, ejerciendo la digna profesión del pastor, ganadero o ganadera. Hay una manada de animales, ovejas, cabras, vacas. Más animalistas que nadie, porque ellos ya estaban cuando otros llegaron. Hay un paisaje, un territorio, y de sus quesos, el que usted y yo consumimos, viven los ganaderos y toda una cadena. Que sirve a los ganaderos, insumos, equipamientos, veterinarios, transportistas, tiendas, comercios, gasolineras, mercados, toda una economía circular que alimentamos cada vez que adquirimos un producto local. Porque éste sí deja el dinero en tu tierra, en tu gente.